Escucha la cumbia del 365, así fue su épico regreso ¿Qué tal amigos? Aquí con un nuevo video El renacer del 365 ¿Quién se recuerda de este muchacho que casi rompe las redes sociales en su momento? Me duele la cadera, no quiero trabajar Pero con 365 me voy a yo activar Me duele la cadera, no quiero trabajar Todo me recuerda a Shacky Pop Ahora que está de regreso, 365 viene con todo Con todo amigos para grabar su nuevo videoclip Porque al parecer tuvieron problemas con el equipo de Kanagladis y RG Studios Porque ya no quisieron grabarle su videoclip Pero finalmente le abrieron nuevas puertas Y ahora se encuentra grabando su videoclip en un nuevo estudio Amigos, esto se viene con todo Vamos a escuchar como suena el paso del 365 Si esta es la cumbia del 365 Pa' que la goce en el palet Me duele la cadera, no quiero trabajar Pero con 365 me voy a activar Me duele la cadera, no quiero trabajar Pero con 365 me voy a activar Trabajo, trabajo, trabajo sin parar Porque 365 es para trabajar Trabajo, trabajo, trabajo sin parar Tiene buen ritmo, a mi me gusta Es muy energético Te levanta el ánimo Amigos, suena bien, suena muy bien Tantito de gallina para recuperar La hora de almuerzo es algo a comprar Tantito de gallina para recuperar Trabajo, trabajo, trabajo sin parar Porque 365 es para trabajar Trabajo, trabajo, trabajo sin parar Porque 365 es para trabajar Y bueno, amigos, así hemos escuchado este cumbión Va a estar bueno De hecho, me pidieron de favor Para publicar este video Porque ya no están recibiendo apoyo De ningún otro lado Y bueno, pues aquí estamos Para apoyar a los amigos A los paisanos ¿Qué les parece a ustedes? Para mí que así suena bien Ya me imagino el audio original El videoclip De hecho, creo que hay mucho trabajo que hacer Animo al 365 a seguir adelante Yo sé que hay cosas muy difíciles Hay obstáculos en el camino Pero hay que seguir adelante Y bueno, amigos ¿Qué les parece el 365? ¿Será que va a reventar las redes nuevamente? ¿Qué dicen ustedes? Dejen su comentario Y nos vemos en un próximo video Y recuerden seguirme como Frecuencia 502